Por si, ¿cuáles son las declaraciones, la postura ante la denuncia que se hizo esta noche? En primer lugar, el agradecimiento por estar acá. Segundo lugar, el dolor que todos tenemos por estas personas trans que sufren violencia bastante más seguido de lo que pensamos. Por lo tanto, lo otro que tengo para decir es que esta persona se confunde, por supuesto no era yo, o peor aún, sería mucho más triste todavía que alguien la esté usando. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, no está metiendo solo con un candidato, sino con la persona y con una familia. Por lo tanto, a partir de este momento, quienes van a hablar, mi nombre van a ser mis abogados, que van a ir hasta el fondo. Acá se cruzó una línea que Uruguay no conocía. Esto no sabemos cuándo termina, salvo que el sistema político lo pueda parar. Así que, vamos a ir hasta el fondo. Si alguien imaginaba que con este tipo de acciones yo me voy a bajar de la candidatura, de ninguna manera, al revés. Un mensaje a la ciudadanía, defendamos la democracia, y un mensaje a la militancia, estamos más fuertes que nosotros. Después de que pasó esto, ¿va a denunciar? Porque hoy ya hay una denuncia, y usted está diciendo que se confunden, que usted no es, ¿va a denunciar por difamación? No, no, ahora hay que seguir el proceso de la denuncia esta que hay contra mi persona. Los abogados verán cuál es el camino. Yo no, yo no, en su momento me pidieron, la propia persona que me acusaba me pidieron que lo denunciara, que la denunciara, no lo hice, no lo voy a hacer ahora. Yo creo que después se estudiará las sanciones a seguir. No descarto absolutamente nada, porque creo que hay que ir por todos. Porque, repito, lo más doloroso, quizás, lo más inmediato, sea mi propia familia. Pero además, el sistema político, nuestro partido político, y no solo nuestro partido político, están en jaque con este tipo de acciones que desconozco de dónde se arman, pero sin duda están muy bien en pedido. ¿Y qué reflexión tiene? La recuperación política, más allá de la convicción, en el mismo sentido, se expresó Fernando Pereira. ¿Maneja algún elemento, o los abogados manejan algún elemento que apoye esta testificación? Lo verán ellos. Hay una casualidad tremenda, ¿no? Nueve años después, justo cuando estoy en campaña, soy un precandidato, aparece, yo creo que se pone cerca. ¿Y qué reflexión le merece la judicialización de la política, que a lo mejor no solamente intenta incidir en el final de la campaña, sino en las internas? No, no, esto no es para la interna, esto es para el sistema todo, y por supuesto para la campaña, pero acá, o nos damos cuenta que acá está en juego una forma de convivencia política, o no entendimos nada. No, 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 esto no es un tema para operar hacia el interno, no. ¿Pero puede incidir en la campaña, o no? Puede incidir en la campaña nacional, pero a ver, ha pasado en otros países, donde candidatos han sido poco menos que perfectos. ¿Por qué usted habla de un peligro a la democracia? Esto directamente es un ataque hacia usted. Y porque yo hoy soy quien soy, y estoy en un lugar determinado, y represento algo. Acá están metiendo con precandidatos. Podría haber pasado antes, podría haber sido en otro momento, justo en campaña electoral. Yo creo que, y además, hay ejemplos en otros países donde estas cosas pasan de manera muy similar. Las casualidades, yo hasta el altura no creo que me gusta. ¿Va a mantener su agenda de presentación? Por supuesto. Bueno, mañana estaremos en Paysandú, pasado en Salto, y mis otros tres compañeros están al frente, en la cancha, y vamos por una campaña donde tenemos que hacer cada vez más. ¿A lo mejor sus compañeros de precandidatos? Sí, sí, me han llamado, me han mandado mensajes, desde antes, no solo de ahora, solo a partir de hoy, por la denuncia concreta, sino que esto desde antes ya se viene manejando, y ahí no, 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 no. Por fin, la fiscalía de segundo turno de Ciudad de la Costa va a ser la que se va a encargar de llevar adelante el proceso de investigación, va a ser la fiscal Sandra Fleitas. ¿Los abogados le pusieron algo más al tanto? No, 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 no. Solo esto de una denuncia a las 2 de la mañana y un episodio de hace casi 10 años. ¿Usted conoce a esa persona? No, no, por favor. ¿Lo llamó como un candidato de los otros partidos? Sí, sí. Todos estos días hablé con varios. ¿Qué le parecieron las declaraciones, por ejemplo, de Delgado, de José, que hoy también se refirió al respecto? No, me parece que, a ver, yo hoy escuché las declaraciones de Carolina, que fueron muy acertadas, muy claras. No escuché a Delgado si dijo algo en estas horas, pero sí hablé con él hace unos cuantos días, cuando empezó todo esto. No, personalmente. No nos intercambiamos opiniones y coincidimos en lo que, en la línea que no se puede pasar. Delgado y que más es la línea que fuera la física. ¿Perdón? Bueno, pero también otros actores, incluso hasta técnicos, me decían que era más conveniente. Yo consideré que no. ¿Por qué consideré que no? Porque consideré que no en ese momento. No estaba bueno entrar en el juego que te marcan a nosotros. Ahora, Orsi Delgado también decía que no pensaba que era un operativo político. Son opiniones. A mí me llama la atención que esto sea 10 años después, en plena campaña electoral, de cara a la presidencia de la República. Usted tiene dos campañas, además, como, bueno, como intendente de Canelones. ¿Surgió alguna cosa parecida alguna vez? No, jamás. 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 Yo creo que esto en Uruguay no es común. No, 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 no teníamos. Por eso la seriedad del asunto, más allá de los temas de carácter personal y familiar, que hoy ocupan un lugar central en mi preocupación. Y por eso, hasta el hueso. Teme que le pueda pasar a otros candidatos. Ah, pero si esto lo dejamos andar, sí. Si esto lo dejamos que recorra. Si este camino es el que se elige. ¿Debería haber una señal política del resto de los partidos? ¿O espera eso? No, no. ¿O únicamente? No, no. Creo que cada uno tiene que analizar qué es lo que hace. Y, en realidad, no solo solidarizarse, que eso lo hacemos normalmente, sino que, si tenemos militantes que se prestan para estas cosas, le da responsabilidad de inmediato y decir claramente quién está, dónde está. Ahora, más allá de que usted dice que son opiniones el hecho de decir que, bueno, le recomiendan que haga una denuncia, usted no lo va a hacer porque consideró que no fuera así. ¿Cuál es la explicación que le da precisamente a aquellos que entienden que debería hacerla? Porque cuando se hizo aquel planteo público o por redes, se me invitaba a hacer la denuncia. Me llamó la atención. Y por eso lo analicé con técnicos que saben del asunto y, evidentemente, lo que se estaba buscando. Incluso hasta se alteraron porque yo no hacía la denuncia. A mí me llamó mucho la atención y ahí entendí. Incluso supuse lo que iba a pasar ahora. ¿Para ustedes es un juego político esto? Por supuesto. Pero no estoy hablando ni señalando con el dedo a ningún partido. Esto va más allá del sistema partido. Hay otras cosas atrás de esto que afectan a la política. Bueno, pero Romina Celeste se declara nacionalista. ¿Tendría el Partido Nacional que hacer alguna declaración? No sé, eso queda al ministerio del Partido Nacional. Por supuesto, tratamos nosotros de hacernos cargo de nuestros militantes y de la forma que considera o mejor el Partido Nacional analizará lo más correcto. ¿Cómo considera que pueda afectar la campaña teniendo en cuenta que se abre ahora unas veces instancias judiciales que va a tener el tema en agenda? Yo voy a salir con mucha más fuerza. Al revés. Pero, no tengo duda, incluso, que los militantes van a salir con mucho más energía. Porque nos estamos dando cuenta de lo que nos estamos jugando. Orsi, conversando con algunos pretendemistas que apoyan su candidatura, nos decían que ya se veían venir, que iba a pasar algo. ¿Usted se esperaba de algún ataque contra su persona? Quizás no tan, con esta magnitud. ¿Alguna señal? Sí, no es. El otro día, cuando apareció la primera señal, sí. Y esto sí, a ver, está claro. Esto es el comienzo. ¿Pero qué otras señales tenías antes? ¿Qué estaba sintiendo usted? ¿Qué prevé? No, no, no. Cosas que se sienten, no. Cosas que te van avisando. Porque las redes hablan. Y las señales empiezan a llegar de la boca. Esto es una denuncia grave. Esto no es... Esto es una denuncia grave. Esta denuncia es una denuncia grave. La denuncia que se hace en su contra. Por supuesto, por supuesto. ¿Usted tenía señales ya de que podía pasar algo así? Sí, sí. A ver, falta... A ver, lo único que falta para llegar a esa conclusión es mirar algunas otras campañas. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, el argentino. Por ejemplo, Brasil. Hubo denuncias. Hasta parecían ridículas. Sin embargo, no tuvieron más remedio que hacerlas andar. ¿Se está importando un modelo de campaña sucia, digamos? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y por qué cree que es el objetivo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué cree que usted es el objetivo? Yo soy un precandidato a una fuerza política que hoy está bien posicionada de cara a octubre. No soy el centro de nada, pero sí sé que ocupo un espacio de relevancia de una fuerza política que está potente, como los otros compañeros. ¿Para qué ordenes tendrías a la mano? No tengo ningún. No tengo ningún. Sin duda, no acumula mucho con el sistema republicano democrático. Esa es la única certeza. Se reunió con Jorge Díaz para hablar de este tema. Se reunió con varios abogados, porque fue uno de ellos. ¿Y qué lo pasorcionan ustedes? Y voy a contar con el apoyo de Jorge y otros dos abogados. Es un equipo. Con ese equipo nos vamos a mover. Y a partir de ahora, este tema solo lo habrán mis abogados. Yo de esto no hablo más. Seguimos en campaña. Y con la alegría y siempre, el entusiasmo de siempre, y con la convicción de que más que nunca es necesario salir a promover la democracia y a su vez que nos apoyen en la campaña. ¿La línea de trabajo será identificar el origen? No, tengo ni idea. Eso son los... Primero la fiscalía, la justicia y nosotros con la justicia también. ¿Afecta esto en la campaña a usted? Afecta a nivel personal. Lo más triste es que afecta a la familia. ¿Pero bien el trato con la gente cuando tiene que recorrer el interior y demás? No, creo. Veremos, veremos. No me puedo adelantar. Pero si en día la gente va a preguntar cosas y nosotros tenemos que responder. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muy bien. Bueno, así finalizo entonces la... Gracias. Gracias.